Hoy ya dieron cuenta de las obras que se están entregando a Guauchinango. Y venimos a entregarle el CIS y la llave se le entrega al Secretario de Administración. Pero la realidad es que el CIS se lo entregamos al pueblo de Guauchinango y de toda la región. Porque con ello se estarán dando todos los servicios de una forma cercana a ustedes, que es transparente, sin intermediarios, como lo decía Lisette Sánchez, y sin cobrarles un peso por hacerles la gestión. Queremos ser un gobierno que esté para servirles y que lo haga de forma mesurada. Que este Centro Integral de Servicios sea para poder atenderles como ustedes se merecen. Enhorabuena y esperemos que sea para bien de nuestra gente de Guauchinango. Me permito anunciar la remodelación del mercado municipal con una inversión superior a los 100 millones de pesos que estaremos trabajando de forma conjunta con el presidente municipal entre el gobierno del Estado y Guauchinango. Buscando con ello, amigos y amigas, poder alcanzar la meta de que pueda convertirse ya en un pueblo de desarrollo en toda la región. Y que esto dé un arraigo importante para Guauchinango, como lo desea el presidente, y que espero que sea de utilidad para toda la ciudadanía. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.